Miren la vista, que hermosa, desde Playa Estela, pasando por el Pino Real Estate, la iglesia que está arriba del cerro, el cerro de la antena que aproximadamente lo vamos a subir también, pues toda la mar de Cortés, nuestra playa, al fondo la isla Alcatraz, la más representativa de nuestra bahía, y pues acá ya el océano, nuestro gran mar, y para este lado pues la isla del tiburón, la majestuosa isla del tiburón, Taihok, de los Concax, ahí se alcanza a apreciar una lancha donde andan trabajando ahí unos pescadores, pues allá está, mira, un gran paisaje, un gran clima, un gran momento, la vida sigue, la vida es bella, hay que vivirla al máximo, con responsabilidad, con respeto, con equilibrio, hay que vivirla, ánimo, bendiciones, éxito, Dios me los bendiga.